Se trata, y esta es la novedad de este año, que con este folleto que podéis tener en cualquiera de los establecimientos colaboradores, si se va, se acude, se toma una cerveza o pide un menú, cierre por antes, solicita que se lo sellen, en cada uno de estos establecimientos. Se necesitan tan solo 5 ceros y al final, acaba la jornada el día 11 de diciembre, al final se participará en una rifa, en un sorteo de un viaje, para todos aquellos que hayan conseguido sus 5 ceros. Federico Montenagüel Carrillo nació en Garrucha, estudió la carrera de ATS en la Universidad Complutense de Madrid y en la profesión que ejerció desde entonces, siendo capitán del Ejército del Aire en San Javier, Murcia. Fue fundador del colectivo Armagrera, un grupo de artistas que surge en 1994, con el que expuso su obra histórica en diversas galerías. Ha participado en la ilustración de varios libros, entre ellos, Indalo de Ausencias, de Fernando García Piñero, y Antología Poética y otros escritos de Esteban Carrillo Flores. Dirige la revista Sartía. La Sartía es la revista cultural del Levante almeriense desde su creación en 1996. Ha colaborado en periódicos y revistas tales como La Voz de Almería, Noticias del Levante, La Cinta, etc. Por otra parte, ha sido responsable de la coedición de los libros Historias y Leyendas de la Sartía Almeriense en 2001, Cuentos de la Sartía Almeriense en 2002, Relatos de Misterio y Terror de la Sartía Almeriense y Relatos e Historias de Amor de la Sartía Almeriense. Asimismo, ha publicado en la colección de investigación de la editorial Array el libro La Sartía Almeriense hace 100 años, según noticias del Semanario, el eco del Levante y la Rucha. La reina es una persona conocedora muy bien de la zona de la que estamos ahora. Gracias por la presentación. Y yo voy a hablar de una charla que la titulo El grito prohibido. Es difícil averiguar desde cuándo se viene haciendo la matanza del cerdo en nuestro país, aunque no sería muy aventurado afirmar que ya en la época del dominio romano en la península ibérica se realizaba esta actividad, y casi con toda el total seguridad que proviene de mucho más antiguo. Lo que sí está fehacientemente demostrado es que después de la reconquista castellana de todo el territorio nacional producida en el siglo XVI y de los consiguientes conflictos entre las tres religiones imperantes en ese momento, un signo de distinción entre cristianos viejos, los de toda la vida, y nuevos, los musulmanes y judíos conversos, la mayoría de ellos a la fuerza, era el sacrificio del cerdo con el fin de tener abastecidas de proteínas sus despensas durante los largos y fríos inviernos. Esta práctica se mantuvo en España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, ocasionando su decadencia principalmente el éxodo masivo de la población rural hacia los grandes núcleos industriales en busca de mejores condiciones de vida que dejó el campo en un estado de semiabandono del que nunca se ha recuperado. También la facilidad para encontrar en tiendas especializadas cualquier producto relacionado con la matanza sin tener que recurrir al engorroso trabajo que ésta conlleva. Y por último, las características de las viviendas actuales que debido a sus reducidas dimensiones no son aptas para el almacenaje durante tiempo de productos perecederos. Todas estas causas, y algunas más, han contribuido a que la matanza perdiera su condición de necesaria para el aprovisionamiento de grasas y proteínas. Y por último, debido a que los animales se criaban gastando lo mínimo en ellos, alimentándolos con las horas de la casa y con los excedentes de la producción agraria. Para terminar esta breve introducción y como ejemplo de la importancia que se concedía a la matanza, vean este chascarrillo que la equiparaba a días tan señalados como el de Nochebuena o Nochevieja. Tres noches hay en el año que te llenan bien la panza. Nochebuena, Nochevieja y el día de la matanza. Voy a presentar a Juan Guilmán Cervantes, natural de Turre. Es profesor en incidencia de exploración e historia en el Instituto Ayano de Tierra, coordinador de la revista Sacía, es director de la revista Amazura, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología de ESEA y vocal de publicaciones de la revista Sacía, miembro del Instituto de Estudios Almerienses de la Legislación Provinciales Feria y académico con el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Ha coordinado y dirigido su profesor de verano de la Universidad Constitucional y como historiador ha publicado más de una ventana de libros y más de 100 artículos de investigación. En la actualidad es presidencia de la literatura de la RAE con más de 200 artículos publicados. La matanza casera supone el aprovechamiento racional de los productos derivados del cerdo con el propósito de cubrir la mayor parte de las necesidades alimentarias anuales. El ciclo de la matanza se iniciaba con los primeros fríos en torno al día de la Inmaculada, dentro de unos días, 8 de diciembre. En algunas regiones españolas a esta virgen le denominaban, por ejemplo en Extremadura, virgen de las tripas, porque se le daban las tripas ese día, o virgen mondonguera, o sea, se sacaba el mondón a los cerdo. Y se largaba prácticamente hasta finales de enero, principios de febrero, con la matanza del segundo o tercer cerdo. No solamente se mataba una vez, sino que se quería tener el mayor tiempo posible de carne fresca y que los muridios también puedan aguantar mucho más. Obviamente actualmente hay congeladores y hay una serie de materiales que permiten conservar, dada la actual situación de crisis, digamos que la matanza tiende a desaparecer. Al contrario, puede volver con más ímpetu y recuperarse muchas familias que la habían dejado de lado en estos años de bonanza, con la practicada como un ritual, no tanto económico, de subsistencia, sino como un elemento de prestigio social. Los elementos que me ayudan a creer que la matanza se está recuperando son de diversa índole. En primer lugar, elementos de carácter socioeconómico. La crisis social por la que atravesamos y el problema del desempleo, el fenómeno de los hijos desempleados y los matrimonios jóvenes que por falta de ingresos tienen que vivir en la casa de los padres, es decir, prefieran continuar circulando. También el encuentro de la propia identidad de las personas, en nuestra cultura, pues el troncar con nuestra identidad supone de alguna manera volver a rituales como el de la matanza. Además, es una costumbre muy arraigada en la gente. Algunos podrán decir que es muy difícil recuperar el nivel de la matanza de hace 50 años, por muchas razones. Con su grasa, pues es algo que está hoy día mal visto. También el bajo precio de la carne de cerdo, no es casual que hoy día la carne mantenga el precio de hace 30 años, la carne de cerdo no ha ruido, y para mantener la carne tan barata, pues se trae carne, como sabéis, de Rumanía, los cerros, más del 50% de los cerros, que se matan en España, proceden de los países del Este. Aunque se cocinan y se preparan por los rituales de aquí, no. Luego hay también los hábitos culinarios que poco a poco se han introducido, que no nos damos cuenta, pero que cada vez son parte de la dieta de las casas. Es decir, el tema de la hamburguesa, la espagueti, los macarrons, los islámicos, los cristianos, de alguna manera, hasta en la comida, no diferenciados. En fin, voy a entrar en cuestiones más de fondo, de carácter antropológico. Por ejemplo, reunir la familia, ya sea nuclear o prolongada, y fortalecer los lazos de parentesco entre sus miembros, son algunas de las funciones que nos llaman la atención de la matanza. En torno a ellas, los parientes refuerzan su identidad consanguínea al considerarse entre sí adscritos a un mismo grupo de pertenencia. El rito, que insorablemente se repite cada año, es decir, la matanza, la hacen una vez al año, ejerce la función integradora de los miembros desperdiados, trabajadores, familiares que están trabajando en la capital, parientes que se han ido a Cataluña o viven en extranjeros, hijos que están estudiando en la universidad, hijos casados que viven en otra ciudad. Como vemos, la matanza permite que todas estas personas se reúnan. El clima de la integración durante el momento de la matanza, ese clima familiar, se produce cuando en comunión fraternal todos comen del plato común, las migas de la matanza. Irse, comer, después de matar el cerebro, juntarse todos en torno a esa baila que se suele comer todo el mundo a sartén, yo creo que ese es el momento más grande de la matanza, quizás en alguna familia el momento más grande de la noche. La matanza opera como un cordón umbilical que une familiares y amistades, especialmente a través de la entrega del espinazo, una morcilla, un trozo de hueso, un trozo de magra, etc. Igualmente, no recibir el espinazo esterado puede ser considerado como un motivo de afrenta y de desavenencia. Antiguamente, la matanza servía en el ensayo a la familia para acceder a un nuevo estatus de reconocimiento, un nuevo estatus de reconocimiento que el mismo tenía los demás de las personas, sobre todo en los hombres y también en las mujeres. Pero fundamentalmente en los hombres, la matanza era un motivo de alcanzar un nuevo estatus, un nuevo estatus social. O sea, es lo que en la antropología se considera rito de paso o rito de iniciación. En efecto, el reconocimiento de la categoría de hombre a adulto, además de expresarse en el consumo de tabaco, se podía fumar delante del padre, probando aguardiente y coñac durante la matanza tomando la copa, ayudando al timbo que se ayudaba a matar el cerdo, incluso pudiendo ya llegar de noche, muy tarde de noche a casa, después de estar de copas con los amigos o de farra, los últimos mozos ya podían salir de noche. También eso se verificaba, esa mayoría de edad entre comillas se verificaba cuando el mozo se atrevía a matar su primer cerdo o chino como aquí se le dice y lo hacía con suficiencia y maestría. En ese momento el estatus de la persona se podía considerar adulto y con una calidad más que cualquier otro que no fuera capaz de hacer eso. Lo mismo pasaba con la mujer, la suficiencia de la mujer se daba en atrevimiento a amenizar la sangre y a sacar las madejas y entonces esa era otra categoría. Esa mujer servía para como dicen si no se hace unos grullos no te puedes casar pues eso es algo algo así. Estamos hablando de hace 50 años para atrás aunque alguna persona se puede ver molesta por ese tema pero era así entonces. En la matanza se da una operativa división de funciones según los sexos y en menos grado según las edades. La detenida observación advierte que no desempeña los mismos papeles las mujeres que los hombres. ¿Alguien ha visto alguna vez a una mujer que actúe como matarife? O sea que sea la que vinca el cuchillo al cerdo ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Yo creo que nunca lo he visto y en turre nadie ha practicado que sea la mujer la que mate el cerdo. O sea es diferente el papel en la matanza del matarife que el de la señora de la casa que suele llevar la rienda de toda la matanza la mujer lo lleva todo o del amo de la casa que prepara las cebollas lleva la leña está el tema de lo que es la muerte del cerdo etc. Es decir cada uno tiene su papel tampoco es igual el papel de los que ayudan al matarife a matar el cerdo al hombre o de la mujer que siempre es la que mueve la sangre hemos visto aquí un caso que hay un hombre que movía la sangre pero eso es es muy muy poco normal los niños de 8 9 de 10 años podían fumar pero no tabaco fumaban matalagua por tanto es otro ritual de iniciación el fumar la matalagua incluso en las matanzas están delimitados los espacios fuera de la casa es decir en el umbral en la calle en los lugares sin techo en el forral en el patio donde se usa el cerdo estos son los lugares del hombre son su dominio por el contrario cuanto más cuanto más adentro en la cocina junto a la lumbre son los espacios de las mujeres espacios propiamente domésticos de alguna manera esta división espacial traduce o expresa con propiedad o reproduce la estructura social de nuestra sociedad tradicional el hombre en la calle con mucha vida social y la mujer en la casa con vida familiar el fenómeno sociocultural que representa la matanza debe analizarse también en el marco del sistema de comportamientos sociales en lo que en la antropología se conoce con el nombre de reciprocidad la reciprocidad es una obligación consuetudinaria es decir una costumbre que se establece como pago a la ayuda mutua y solidaria recibida en la matanza se trata de una estrategia de intercambio de bienes ritualmente determinada cuando las tareas relativamente complejas no son suficientes las fuerzas del trabajo familiar se recurre a los esfuerzos de otras unidades vecinos familiares más alejados etc en realidad lo que se hace ante las complicidades a veces difíciles de resolver por ejemplo amasar los embutidos en la proporción adecuada cuidar de la cocción de la morcilla de la botifarra para que no se rompan lo que se hace es crear un sistema de prestaciones de ida y vuelta o sea en ambas direcciones preferentemente la cooperación moviliza a los vecinos y parientes consanguíneo conjuntamente participan en unos compromisos recíprocos encaminados a resolver todas las cuestiones que se dan a matanza este tipo de ayuda no se retribuye con dinero si en especie se da el espinazo o comen durante la matanza toda la familia si participa una mujer tiene derecho el marido o los hijos a irse a comer durante esos días a la matanza pero sobre todo el favor de la ayuda se devuelve por eso digo que es una ayuda recíproca de ida y vuelta como los cantes este hecho es un factor de interacción social que fortalece la sociabilidad por esta razón también las matanzas se hacían de manera escalonada para que se pudieran ayudar unos a otros en el seno de las familias muy amplias él permitía poder contar en las casas con carne fresca durante dos meses por lo menos diciembre y enero mientras duraban todas las matanzas no solamente la tuya sino la de todos tus parientes familiares y vecinos cuando uno mata invita a otros que de ordinario ya han matado o matarán en los días siguientes o en la semana pendiente de esta manera se fortalecen los contactos entre vecinos y las familias y se crean dinámicas de redes sociales se da cuando se tiene lo que permitirá recibir cuando se carece es como cuando un grupo de amigos va de copa o de farra uno paga una comida pero espera que la siguiente la pague otro siendo invitado y así sucesivamente con lo que se crea una atmósfera integradora la reciprocidad no se rige por la obtención de un bien económico sino en el contexto de las obligaciones mutuas obedece consiguientemente a un sistema de intercambios un sistema de intercambios ceremoniales donde se privilegian los valores sociales frente a los económicos la teoría de la reciprocidad podría resumirse en el duk op des latino que traducimos libremente o literalmente te doy para que me devuelvas mañana quisiera terminar con un refrán que apenas se utiliza ya pero que se decía a principios del siglo XX en esta comarca no hay mejor pescado que el de la cochinera recuerdo ahora a Martín de Juan Abaltasar cuando iba a mi bar que yo era un niño y tras servirle un chate de vino le decía en Y etapa y me contestaba Juan verdura de cuadra refiriéndose siempre a la carne de cerdo o el putido verdura de cuadra señores muchas gracias ellos son desde luego los que han organizado esta jornada y nos va a explicar más ampliamente en que consiste Damián Hernández de Muel buenas tardes a todos yo agradecer en nombre de la asociación de los Moralicos a todos los que nos acompañan y colaboran a Juan Grimas a Federico Mordenagüe y los amigos que nos acompañan voy a hacer un poco breve porque ya es hora de echar un poco un aperitivo y de gustar esos productos de Matanzas pero voy a hacer una pequeña introducción la asociación de los Moralicos tiene como objetivo se plantea como objetivo recuperar la zona alta de Sierra Cabrera y haciéndolo a través de sus usos costumbres y un poco a través de esto de este proyecto surgió el tema de la Matanza fue un proyecto que tuvimos en mente de recuperar un poco la gastronomía de Sierra Cabrera lo auténtico lo que nos diferenciaba del resto de la comarca y nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros platos lo integraban productos de Matanza y dijimos bueno vamos a empezar por ver como se hacía la Matanza como se obtenían estos productos y luego empezamos ya con el tema de la cocina de Matanza organizamos hace 5 años un pequeño taller y tuvo mucho éxito de ese taller que elaboramos los embutidos esos productos lo dimos a degustar a nuestros amigos y ya surgió la idea porque no lo ampliamos un poco y hacemos como una actividad que nos permita dar a conocer a conocer ese producto aumentar la gastronomía de Turre y al mismo tiempo también nuestro entorno natural porque combinábamos el tema de la comida de Matanza con una ruta de senderismo y así dábamos a conocer lo que es y a conseguir lo que es los objetivos de la asociación bueno aquí han explicado han explicado muy bien lo que es la Matanza y yo me sentía identificado tanto con lo que lo que ha comentado Juan con muy bien explicado con palabras muy técnicas y la verdad y Federico lo mismo tenemos la gran suerte de que nosotros en los Moralicos pues todavía nuestros mayores esto lo hacen habitualmente no se ha perdido la costumbre y cada año se hace la Matanza entonces toda esta explicación la sentimos como muy normal hemos tenido esa gran suerte ¿por qué? porque llevamos un tiempo que podemos ir aprendiendo y decir bueno vamos a recuperar y intentar que no se pierda esta tradición y sobre todo que esos productos esos productos que luego van a servir en nuestra cocina pues intentar que no pierda la autenticidad que ya se está perdiendo un cerdo que no era el mismo cerdo el que se criaba y como se criaba en el pueblo el que se criaba en Sierra Cabrera los Moralicos en la Carrasca este cerdo primero era de una raza determinada segundo la alimentación era distinta tenemos el cerdo tenemos la alimentación y luego la actividad que se le daba a ese cerdo ese cerdo andaba tenía un tipo de actividad la alimentación era bien distinta también por supuesto no comía bellota por supuesto no comía bellota comía chumbo comía hierba porque se le sacaba pastal y comía pues unos productos determinados tenemos el cerdo tenemos la actividad física tenemos la alimentación y ahora falta la elaboración auténtica de esos productos ya tenemos eso luego hay que elaborar los productos que de hecho en Turres todavía se hace y es lo que queremos comentar se elaboran esos embutidos de una forma tradicional artesana pero muy auténtica tenemos la morcilla tenemos la morcilla con ese toque que nos caracteriza de almendras que ponemos un poquillo de almendras tenemos la longaniza y tenemos la butifarra el relleno todos estos productos y luego el salazón el salazón de los huesos de la papá y del tocino y ahí ya nos van a salir unos productos nos va a salir una cocina que ahora tendréis ocasión de probarla en cualquiera de estos establecimientos colaboradores tendréis ya un producto yo creo que auténtico y que nos va a diferenciar de otras cocinas del resto de la zona los moralicos con el apoyo del ayuntamiento de Turres y de distintas asociaciones que intentamos por fomentar eso que que la gastronomía auténtica del pueblo pues se mantenga y tenga unos mínimos de de calidad y autenticidad y esto un poco es el objetivo de la de la jornada de ir fomentando un poco un poco la jornada yo invitaros a que participéis porque es ya no solo en ambientar un poco el ambiente el ambiente gastronómico en las fechas que estamos sino que tenemos una oferta como es la ruta de la tapa que por aproximadamente dos euros vais a poder degustar en cualquiera de los restaurantes colaboradores pues una tapa de esta cocina con productos de matanza y podéis participar en el sorteo de un viaje luego tenemos dos rutas de senderismo que bueno colabora con nosotros Javi de la empresa de desarrollo sostenible del entorno que nos ha organizado una ruta de senderismo que vamos a ver este entorno donde de Sierra Cabrera donde donde prácticamente se se criaban parte de estos cerdos que luego que luego se se sacrificaban y se se obtenían los productos de la matanza a través de esta ruta los vamos a ver y la gente que venga de fuera incluso la gente que somos de aquí vamos a ver como estos parajes como esta esta zona el entorno pues es diferente diferente al entorno de lo que llamamos llano central bueno si me apunta un segundo me apunta Salomé claro el objetivo el objetivo de la de la jornada y el objetivo en este proyecto de la asociación fomentar la gastronomía típica de nuestro pueblo el entorno natural dar a conocer nuestro entorno natural pero un poco servir de financiación a la asociación en el proyecto que tenemos en marcha que es la la construcción de un albergue público de Sierra Cabrera en una antigua ruina de la escuela rural del emporadito o sea que os animamos a que participéis y nada más aplausos 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 aplausos